El Día Internacional de la Danza fue establecido por el Comité Internacional UNESCO un 29 de abril de 1982, en homenaje al natalicio, al nacimiento de este gran bailarín maestro, creador del arte moderno, como fue Jean-Georges Noverre. Entonces el Comité Internacional estableció este día, el Día Internacional de la Danza. Normalmente todos los años lo hago con muestras, ya sea muestra de abanicos, muestra de mantones, muestra de castanuela, muestra de ponchos, he hecho también, y este año lo celebro aquí muy íntimamente en el Espacio de Arte, habiéndole entregado a cada alumna una carpeta con toda la explicación de lo que significa, adjuntando todas las fechas relacionadas a la danza. Para que tengan un orden y vayan guardando, coleccionando, ya les quede. Este año como algo inédito he implementado aquí en mi Espacio de Arte el nuevo taller de Castanuelas que me está dando mucho éxito, que estoy muy feliz, muy contenta, porque el grupo de gente que está asistiendo está sorprendida, las mujeres, digamos así, por el resultado que les está dando. Es algo muy bonito, muy bello, así es que ya estamos preparadas para presentarlas. La verdad que es un descubrimiento que ellas mismas han hecho y que les facilita mucho a la parte cognitiva, auditiva y a la parte de articulaciones de las manos. Sí, sí, no, realmente es algo muy importante para la salud, ¿no? Así es que, bueno, ya estamos preparándonos para una próxima actuación. Sí, con mucho trabajo, con nuevos talleres, así es que, bueno, tenemos propuestas muy lindas de la municipalidad, sí, muy importante lo que nos ha propuesto el nuevo director de Cultura, así que hay que ponerse nomás a preparar para ir a trabajar con los pueblos vecinos, con toda la zona, hacer un intercambio cultural, es la propuesta que hay. Y me parece muy lindo, ¿no? La urbanidad en la danza, urbanidad. Es una materia que la implementó Marta Amor Muñoz, es una maestra de la Escuela Nacional de Danza del Teatro Colón. Sí, sí, es todo lo que es la higiene personal de la bailarina, el arreglo, todos los detalles, cainarse, el lavado de manos, que es tan importante, bueno, que no falte nada en la mochila, traer el agua, que es tan importante en el bailarín el agua, así es que, así se llama la materia, urbanidad en la danza. Bueno, yo estoy muy agradecida por la presencia de ustedes y también quiero agradecer a las mamás que me acompañan y que apoyan y que están permanentemente con sus nenas, trayéndolas, que nuevas expectativas, actuaciones, vestuario, así es que por este medio quiero agradecer a los padres.